Algo especial escrito para ustedes, son identificadas como tal para nosotras. Igual, todas tienen todo lo que dicen las bandas. Ustedes todas, todas son muy especiales para nosotras, de verdad. Y tratamos de hacer siempre lo mejor posible, tratar de buscar todo lo mejor para ustedes. Y bueno, nos trajeron unas bandas preciosas, divinas, que me gustaría que se pusieran, y al final tomaron la foto y le dieron las gracias al señor Pedro, porque de verdad, para él, su logo significa muchísimo. Y pues bueno, con mucho cariño, se las mandó a Cielo. Y pues bueno, ahora sí que cada una viene formada. No digo que él es una persona muy especial. Él tuvo un derrame cerebral. Él ha salido adelante. A él le encanta ayudar a la gente con talento. Él admira mucho este certamen. Como tiene una idea, está loco por ese certamen. De hecho, fue el que me escuchó entrar aquí también. Y pues sí, dice que para él, todas son las bellezas. Y sus directoras las adoro. Así es. Muchísimas gracias.